Voy a invitarlos a que se pongan de pie Vamos a buscar el Salmo capítulo 103 Salmo capítulo 103 Vamos a leer todo el capítulo Salmo 103 Vamos a leer juntos Todo el capítulo Leemos, dice la palabra de Dios Bendice alma mía que va Y bendiga todo mi ser en su santo nombre Bendice alma mía que va Y no olvides ninguno de sus beneficios El eres quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo mi vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel sus obras Misericordios y de mentes Jehová, lento para la ira Y grande misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos al oriente del occidente Y hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo El hombre como la hierba son sus días Glorece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y pereció Y su lugar no la conocerá más Más la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que sacó de sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono Y su reino domina sobre todos Bendecida Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad Bendecida Jehová vosotras todas sus obras En todos los lugares de su señoría Bendice a la mía Jehová Amén Cierren sus ojos y oremos Soberano Dios Te damos gracias Padre Por este nuevo día Que nos has concedido Señor Gracias porque nos has convocado A tu casa Señor Para darte la honra y la gloria Que todo lo que tú te mereces Padre Te pedimos Dios Que tú seas con cada uno de tus hijos Aquí presente Señor Que tu Espíritu Santo sea con nosotros Que nos guíe Dios de tal forma Que lo que hagamos Dios sea para darte la honra y la gloria Bendice a tus hijos que están en otras iglesias Alabándote en conjunto Señor Que tú seas con los predicadores Con los que dirigen el culto Con los asistentes Con todos los hermanos que trabajan Que prestan algún servicio en tu casa En tu iglesia Señor Que tú los bendigas y que los guardes Padre Bendice este culto Señor Que hoy hacemos para ti Que todo lo que hagamos Señor Sea para bendecirte Perdón a nuestros errores Dios Que nuestro corazón y nuestra mente Este Este Y sea bendecida Señor Por tu palabra Por los cantos que vayamos a A elevarte Señor Que lleguen a tu presencia Con los gratos Señor Que sean aceptables para este Padre Santo Reconocemos Dios Que somos injustos Que somos pecadores Padre Que conocemos que somos creación tuya Señor Que crees nuestro Dios Que nosotros somos tus hijos Tus ovejas Padre Y tú eres nuestro gran pastor Que nos cuidas Y nos proteges de todo mal Señor Te pido por mis hermanos Que no pudieran asistir el día de hoy Que tú seas con ellos O donde quiera que ellos se encuentren Que los bendigas Y que los guardes Padre Que este culto Señor Sea de bendición para nosotros Padre Santo Que todo lo que hagamos Señor Que los cantos Las oraciones Las alabanzas Y la predicación Sea para darte la gloria Y la honra Y que nosotros Seamos edificados Permite pues Que tu Espíritu Santo Sea en nuestro corazón Señor De tal forma Que nuestra mente Padre Se concentrada solamente En darte la gloria Y la honra En el nombre de Cristo Jesús Nos encomendamos Amén Amén Vamos a cantar hermanos Con los himnos Y vamos a abrir Y buscar el himno número 11 Tu palabra santa Llama a todo hombre Y llenarlo de pecado Para darle siempre calma Y llenarlo de todo Si la sed la pone calma Sentirá su corazón Que de velas tú le amas Oh divino Salvador Cielo, estrellas, mar y tierra Todo, todo pasará Solo tu palabra eterna Por los siglos durará Tu palabra salvadora Es verdad, es vida Y llenarlo de pecado Toda hora Hasta donde te hayas tú Haz que tenga yo la honra De llevar siempre tu cruz Y alcanzar así la gloria Donde moras Donde moras mi Jesús Lleva estrellas, mar y tierra Todo, todo pasará Solo tu palabra eterna Por los siglos durará Tu palabra es man de vida Es sustento espiritual Cuando llega el alma herida Le da alivio, le da paz Todo aquel que la recibe Nunca, nunca, nunca morirá Porque tú quieres que viva Por toda la eternidad Cielo, estrellas, mar y tierra Cielo, estrellas, mar y tierra Todo, todo pasará Solo tu palabra eterna Por los siglos durará Amén Amén Amén, cantemos Porque tú eres bueno Porque para siempre Ni se le importe a ellos Cada mañana despertarse Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran pidencia Porque tú eres bueno Porque para justicia Justicia eterna es En ella yo me delitaré Que tu verdad alinaré Por tu serla de justicia Por tu serla de justicia En ella yo me delitaré Porque tú eres bueno Señor para siempre Tu misericordia es Cada mañana despertarse Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran pidencia Me sostienes por tu gran pidencia Porque tú eres bueno Señor, Señor Señor tu justicia Señor tu justicia Tu justicia eterna es En ella lluvia y deleita En tu verdad caminai Por tu serla de justicia Por tu serla de justicia Por tu serla de justicia Es divino y santo Amplio cual es el mar 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 Vamos a entonar este canto Escucha Señor mi oración Vamos a cantar estas alabanzas Escucha Señor mi oración Amplio cual es el mar Amplio cual es el mar Es el mar Escucha Señor mi oración Considera mi pensamiento ¿A quién iré, Señor, de mi clamor? Mi Rey y mi Dios Porque a ti lloraré Oirás mi voz de mañana Oh, Dios, de mañana Me presentaré ante ti y esperaré Es más, escucha, Señor, mi oración Considera mi pensamiento Atiende a la voz de mi clamor Mi Rey y mi Dios Porque a ti lloraré Oirás mi voz de mañana Oh, Dios, de mañana Me presentaré Ante ti y esperaré Oh, Dios, de mañana Me presentaré Ante ti y esperaré Amén La siguiente alabanza Te alabaré, oh Jehová Con todo mi corazón Con todo mi corazón Contaré Todas tus maravillas Me presentaré Me presentaré Y me recusicaré En ti Cantaré 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 A tu nombre Cantaré Amén. Amén, la siguiente alabanza, vengo a ti, oh Señor, a bendir mi corazón. Amén, la siguiente alabanza, vengo a ti, oh Señor, a bendir mi corazón, pero más te pedí. Toma mi necesidad, la maldición es un salto, pero más te pedí. Amén, la siguiente alabanza, vengo a ti, oh Señor, a bendir mi corazón, pero más te pedí. Amén, la siguiente alabanza, vengo a ti, oh Señor. Amén. 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 un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oremos. Amantísimo Padre, gracias una vez más Señor, hacemos esta oración Señor para reconocer nuestra posición como creación tuya, reconocer que hemos fallado a tu voluntad, a tus propósitos y a tu palabra Señor, cada vez que vamos en contra tuya y queremos hacer nuestra propia voluntad, satisfaciendo nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, nuestras propias adicciones. Señor, nuestro corazón Padre a veces duda o comete atrocidades a tu palabra Señor, siempre queremos ir en contra de tu voluntad, nunca queremos obedecer tu palabra Señor, nuestro espíritu que mora en nosotros y nuestra carne que siempre está en constante lucha, a veces o siempre que ofendernos a nuestros hermanos, cuando decimos alguna palabra que ofende, que lastima, lastimamos el corazón de nuestro prójimo y nosotros a veces no nos damos cuenta o si nos damos cuenta somos demasiado orgullosos como para pedir perdón, quita Padre todas esas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón Señor, quita el orgullo, el enojo, quita todo lo negativo de nuestra vida Padre, de tal forma que tu Espíritu Santo muere en nosotros, que los frutos de tu Espíritu Santo se vean reflejados en nosotros Señor, Padre perdónanos porque no somos justos ni somos buenos Señor, hacemos muchas veces lo que nosotros queremos y vamos en contra de ti Señor, perdónen nuestros pecados Padre, como dice el sarmista, crea en nosotros un corazón limpio, renueva nuestro espíritu que mora en nosotros Señor, renuevanos cada día Padre, cada día que tus hijos, que nosotros te busquemos Señor en oración, que te busquemos en la palabra Padre Santo, que mora en tu Espíritu Santo dentro de nosotros Señor. Si hemos venido aquí no es porque seamos perfectos, sino porque necesitamos de ti Señor, necesitamos conocer tu voluntad, tus propósitos, tu amor para nuestra vida Señor, lo que tienes para nosotros Padre, que seamos discípulos Señor, ejemplares, que te sigamos Padre a pesar de que el tiempo se está volviendo muy difícil, muy complicado para nuestras vidas, pero aún así no perdemos la fe y la esperanza Señor y que sigamos así Padre, firmes, fieles, que cuando el día que tú regreses Señor, nos encuentres fieles, nos encuentres leales Señor, sirviéndote todavía, predicando tu palabra, escuchando tu palabra y cantándote salmos, cantos, himnos y que todo sea para honrarte y darte la gloria y la honra Señor. Bendice a tus hijos que están aquí presentes Señor, bendice a tu pueblo, ten misericordia y corre de nosotros Padre y perdónanos y damos la bendición Señor, la cual es mucha y nos permites escuchar tu palabra en esta mañana Señor, por lo cual estamos muy agradecidos porque podemos cantarte aún por libertad, podemos expresarte nuestra gratitud de nuestros labios Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Jesús, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento hermanos, para confirmar esta oración. Amén. Jamás, jamás mis pecados contarán, perdonados por siempre y ante mi fe, nunca vamos a dimensionar. Jamás, moriré de los días de falta, Cristo grave, digno y adado, no olvido mi pecar. Jamás, jamás mis pecados contarán, perdonados por siempre y ante mi fe, nunca vamos a dimensionar. Jamás, moriré de los días de falta, Cristo me ha redimido y adado, no olvido mi pecar. El Evangelio de Juan. Busquen el Evangelio de Juan. Aquí vamos a estar reflexionando en el capítulo número uno. San Juan capítulo uno. Síganme con la vista, hermanos, dice esta palabra de Dios, dice el Evangelista Juan. San Juan, en el principio era el verbo, San Juan capítulo uno, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, en esta ocasión, el apóstol Juan, o discípulo Juan, como ustedes quieran llamarlo, empieza su Evangelio de esta manera, postulando esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De pequeño, cuando leíamos este pasaje, no podía comprender mucho por qué se mencionaba el verbo, la palabra verbo. Nosotros manejábamos en la escuela el verbo, ¿no?, para conjugar oraciones. Teníamos el verbo, teníamos el sujeto y el predicado. Entonces, cuando leíamos este pasaje, yo me imaginaba algo así, como el verbo. Escuchaba esta palabra y no entendía muy bien. Fue hasta que entonces empecé a estudiar y realmente entender qué significa el verbo, qué quiere decir, bueno, naturalmente uno tiene que ir al idioma original, con el cual se escribió el Evangelio, y qué palabras se usó para escribir este texto originalmente. Muy bien, y entendí un poquito más sobre el significado. En el tiempo de Juan, en el tiempo de los discípulos, también, por otro lado, se estaba desarrollando la cultura griega, y estaban naciendo esta cultura, esta tradición de filosofía, de mentes filosóficas, y de filosofía sobre la vida, sobre la creación, y también este filosofía sobre el loco, sobre la palabra. Y los filósofos no podían entender, cuando escuchaban el Evangelio, cuando escuchaban también al apóstol Pablo decir que Cristo era Dios, que Cristo era la palabra, ellos al escuchar también sobre el loco, desinteresó un poquito el mensaje que se predicaba, y escucharon a Pablo, y después de escucharlo dijeron, no, es que esto es una locura, es completamente loco, no puedo creer esto, decían los filósofos. Y dejaron de escuchar ahí el mensaje, pero otros creyeron, dice la Escritura. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las corrientes filosóficas? No puedo enfatizar mucho porque no son muy importantes en esta cinta, lo que quiero recalcar es más bien, ¿qué papel juega o cómo podemos entender este término del verbo? Tal vez ustedes lo entiendan perfectamente, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere con el verbo? A Jesucristo, ¿a Jesucristo? ¿Cuál se refiere al verbo? Usa el verbo para referirse a Jesucristo, ¿sí? Y este verbo, en el idioma original, el griego es el ojo, es la palabra, y es lo que los filósofos buscaban y decían, pero ¿quién es? ¿Qué es esto? Para los israelitas, hermanos, Jehová, en el Antiguo Testamento, era tan sagrado este nombre que no lo pronunciaban. Sí, lo pronunciaban solamente en ceremonias especiales, pero no lo podían pronunciar como nosotros pronunciamos, Dios te bendiga, si Dios quiere, si Dios permite, de esa forma no lo hacían ellos. Era muy especial pronunciar el nombre de Yahvé, de Jehová. Entonces, era muy santo este nombre. Y este era el verbo, el Yahvé, Jehová. Todas las cosas, hermanos, por mí fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere darnos a entender, hermanos, que en el principio, cuando veamos en Génesis, que dice que Dios creó los cielos y la tierra, Juan lo que está tratando de decir es que Jesucristo estaba en el principio, incluso antes de que cualquier cosa fuese creada. Muchos dicen que no saben que el universo tiene tantos millones de años, la tierra se creó en tanto tiempo, o en ese tiempo se creó, pero exactamente no lo podemos decir, no podemos calcular. Lo único que podemos entender, lo único que podemos saber es, hermanos, que Dios estaba antes. Y Jesucristo dice aquí que era el verbo y él estaba. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, y aquí es donde viene la doctrina de la Trinidad, que otras denominaciones o sectas lo creen en la Trinidad. Entonces, creo que no nos cuesta entender más bien que Jesucristo estaba en el principio, o antes del comienzo, antes de que se crearan todas las cosas. No es difícil de entender, de hecho no tendríamos que tener algún tipo de conflicto para entender eso. No deberíamos, porque tampoco no es un tema como que no entendamos, porque nosotros creemos que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios. Entonces, por lo tanto, él nos creó, él está antes de lo que vemos, de la creación que podemos ver, antes de todo esto. Y somos muy orgullosos al pensar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, entonces empezó toda la creación del universo. Pero podemos tal vez especular que el universo estaba ahí antes. Cuando se entra en la creación, cuando dice que en el primer día creó Dios esto, en el segundo día creó Dios lo otro, en el tercer día creó Dios lo siguiente, pensamos que son días, como los días de nosotros, que en ese día Dios hizo eso, y ya mañana, en otro día de 24 horas Dios creó lo otro. Pero realmente no sabemos eso. El escritor, que es Moisés, escribe eso. Pero no son días de... De hecho, no sé si ustedes sepan que los días de los israelitas o de los hebreos, no se contaba como nosotros contamos nuestros días. Se contaba de una manera diferente, a la puesta del sol y a la salida del sol. Y no como nosotros que tenemos el calendario romano, bueno, el calendario romano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a veces creemos entender o saber y realmente no son así. Y es nuestro trabajo, entonces, investigar y estudiar. Si realmente nos importa una cosa, si realmente nos importa un tema o algo, debemos de estudiar por nuestra propia cuenta. Ya si queremos seguir así, pues bueno, ya es cosa nuestra, ¿no? Ahora, continuamos. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan, hermanos, está escribiendo esto y esto es lo que predicaba. ¿Recuerdan ustedes a Juan? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese el testimonio de la luz a fin de que todos, perdón, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Recuerden, hermanos, que Jesucristo no rompió la ley, sino más bien la cumplió. La ley se cumple en Jesucristo. Entonces, los profetas habían anunciado la venida de un Mesías, de un Salvador. Y Jesucristo viene a cumplir toda profecía y toda la ley es cumplida en él. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fíjense cómo lo comprende el apóstol Juan. Cómo lo comprende él. Él entendió verdaderamente. Esta revelación fue dada por Dios, Jesucristo. Con su Espíritu Santo le dice esto a Juan. Es revelación. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya ven? Ese es el tema. A los suyos vino, pero no le recibieron. La profecía dice que iba a haber un salvador para el pueblo de Israel. Jesús venía, como él mismo dice en otra parábola, como la gallina apunta a sus polluelos, así el hijo del hombre vino a apuntar a su pueblo, pero el pueblo no le conoció. Muchos no le conocieron. No le reconocieron. Lo rechazaron. Pero dice el versículo 2, hermanos, y aquí es donde damos gloria a Dios, porque dice, hermanos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde glorificamos a Dios, porque nosotros, dice, la recibimos. Pero no es como que la recibimos y decir, ah, te voy a dar, como esta oración, hermanos. Muy común se hace de que, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Alza la mano. Y ya uno ya viene emocionado, alza la mano y hace una oración. No es ese tipo de recibimiento. No, es el Espíritu de Dios que realmente te hace comprender, te hace entender que Jesucristo es el verdadero Dios, el verdadero y único Dios. Entonces, con toda esa seguridad, reconoces, reconoces a tu Creador, reconoces a tu Pastor, porque escuchaste su palabra, escuchaste su voz, y la reconociste, y entonces tú lo seguiste, lo sigues, y te dio el poder de ser llamado hijo, hijo de Dios. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad. Esto lo dice Juan, porque recuerda que los ciudadanitas se jactaban mucho de que son descendientes de Abraham, y por lo tanto, automáticamente ellos, entraban en el reino de los cielos, por ser descendientes de Abraham. Pero dice el apóstol Juan, que estos hijos de los que él está hablando, a los que les dio a contestar, de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, no son del linaje de Abraham. ¿Nosotros somos del linaje de Abraham? No lo somos. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nace un nuevo linaje. El Evangelio no se va a quedar solamente con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, sino irá más allá. Esa era la voluntad de Dios, que el Evangelio, que su palabra, que todo el mundo lo conocía, que escucharan de él. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí termina el capítulo 1. Después sigue con el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál es la idea, hermanos, del apóstol Juan? ¿Cuál es la idea de su Evangelio? Mostrar a Jesucristo como el único y verdadero Dios, como el Verbo. Respondiendo también a las dudas que surgían en ese entonces, empezaban a manejar el término logos, el término, pues, del griego, ¿no? Y buscaban respuestas las personas de quién es el logos, quién es el que inició todo, quién es el creador. Y Juan responde, es Jesucristo. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Él ha estado siempre, incluso antes de la creación, de lo que puede ser creado, Él está. Él estaba. Siempre estuvo ahí. Y no somos como las sectas que no creen que Jesucristo, o que solamente creen que Jesucristo fue un profeta más. Porque si creyéramos eso, pues, estaríamos errados. Porque no conoceríamos realmente el Evangelio. Y esas sectas nacen por una mala traducción de la Escritura. Cuando traducen los textos, lo traducen de una manera errada, o incluyen palabras. Porque aquí el Evangelio real, la traducción original, el texto original, dice que Jesucristo es Dios, es el Verbo, que Él estaba, que Él era, que es y será. Como dice Apocalipsis, Él es el Alfa, y el principio y el fin. Dios es eterno, es inmutable. Jesucristo. Porque aquí dice el discípulo Juan, en el versículo 14, que el Verbo fue hecho clave, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho clave, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Y Juan, el testimonio de Él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, tomamos todo, y gracias por su gracia. Hay cosas que destacar, y cosas por las cuales nosotros, hermanos, este, recobrar fe, y esperanza. Porque, hemos sido llamados, hijos de Dios. Somos, hijos de Dios. Y a pesar de como, a pesar de que, en nuestra vida cotidiana, hermanos, hay muchos problemas, hay mucho desánimo, hay todo tipo de cosas, alrededor en nuestra vida. Pero no debemos de perder la fe, nuestra lealtad a Dios. Debemos de ser leales, fieles. Hermanos, hay que tomar una decisión, ya, es demasiado tarde. Ya, este, ya estamos aquí, Dios nos rescató, de donde haya sido, que nos haya rescatado, donde quiera que nos hayamos encontrado, o nos encontrábamos, Dios nos trajo aquí, mira donde estamos. Estamos vivos, tú estás vivo, por la gracia de Dios. Todavía respiras, por la gracia de Él. Su ira, no nos consume todavía. Porque, te damos Dios lo que merecemos, nosotros merecemos la muerte. Merecíamos la muerte. Pero, Jesucristo vino, a darnos vida, y vida en abundancia, dice, vida espiritual, para que cuando nosotros partamos de este mundo terrenal, tengamos vida, vida eterna. Y va a ser una vida gloriosa, y dice la Escritura, que vamos a estar cantando al Señor, alabándole al Señor. no sé si hay a día y noche, pero dice que todo el tiempo vamos a estarle cantando. Entonces, nuestra vida es una vida de alabanza, una vida de adoración, de gratitud al Señor. Nos perdemos tanto en nuestra vida cotidiana, que el trabajo, que esto, que estamos muy ocupados, que tal, que tal, y nos olvidamos. Nuestro orgullo no nos deja. Cuando debemos estar arrodillados, deberíamos estar aquí, adorando el nombre del Señor. De esa manera, nuestra vida, hermanos, glorifica al Señor, cuando nosotros le alabamos, cuando le servimos, cuando obedecemos su voluntad, su maldato. No cuando nos ponemos de rebelde, no cuando estamos haciendo, yendo en contra de su voluntad. No le damos la gloria ni la honra. Al contrario. Bien, hermanos, este, después veremos, los siguientes versículos, después estudiaremos los siguientes versículos. Pero, la palabra de Dios, hermanos, que realmente, verifique nuestra vida, de tal forma, hermanos, que sintamos, que sintamos la presencia de Dios, en nosotros. que el Espíritu del Señor, esté con cada uno de nosotros, porque vendrán días malos, días peores, que los que hemos tenido. ¿Y cómo queremos ser hallados? ¿Cómo queremos ser juzgados? Queremos ser hallados, como obreros, fieles. ¿Sí? Hay muchas palabras que hablan sobre eso, pero nosotros no necesitamos lo que, pues, por eso. Y llevamos tantos años, se conocen todas las parámonas. Ahora hay que ponerlas en práctica. Debemos de poner en práctica la palabra, que es lo más difícil, lo más complicado para nuestras vidas. porque aún en nosotros hay un poco de egoísmo, de querer ir en contra de la voluntad de Dios. Debemos de reprimir todo eso con la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Inclina en sus rostros, vamos al Padre, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, sea con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, porque nos dan la esperanza, y somos llamados hijos de Dios. Hijos, tuyos, los cuales nos han redimido, nos han rescatado, Padre, y estamos aquí hoy en día, solamente por tu gracia y tu misericordia, Señor. No por otra cosa, no para gloriarnos, no para otras cosas, que no sea edificar tu nombre. Señor, perdona nuestros pecados, y reprende todo espíritu humano, Señor, que haya en nosotros, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que nuestras vidas sean gobernadas, Señor, porque nosotros te pertenecemos, somos tuyos, somos instrumentos tuyos, Padre. Que nuestra vida, Señor, sea de edificación, de glorificación a tu nombre, Padre. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, a donde quiera que vayamos, que llevamos, que llevemos tu luz, Señor, que llevemos esa palabra también, donde te prediquemos a ti, Señor, como el Dios único, verdadero. Señor, hay muchas corrientes hoy en día, que tratan de engañarnos, de perjudicar a la iglesia, Padre, pero la iglesia va a prevalecer, tu palabra prevalecerá, las tinieblas, no van a prevalecer, sino que la luz, va a salir victoriosa, y vamos a triunfar, vamos a ir de triunfo, en triunfo, porque en el nombre de Jesucristo, todas las cosas, son acomodadas, a tu voluntad, tú eres un Dios soberano, y tus propósitos, tu voluntad, siempre, se cumple, así que, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra tuya, que nos has revelado, Señor, que nos has dado, para guiar nuestras vidas, que tus hijos, Señor, pongamos en práctica, tu palabra, bendice a cada uno de tus hijos, aquí presentes, Señor, que tú seas en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, donde quiera que ellos salen, que tu Espíritu Santo, sea con cada uno de ellos, en Cristo Jesús, Amén, Amén, vamos a imponar, en algunos himnos más, el himno, Amén, sublime gracia, Amén, sublime gracia, Dios, Señor, que a mi infeliz, Dios, amor, no hicieron más, hoy no yo, perdido, y Él, me ayudó, su gracia, me enseñó a tremor, mis dudas, la oyendo, oh, cuán presión, sofrá mi ser, cuán temor, y transformó, en los peligros, Dios, su gracia, su gracia, que yo he tenido, a mí, su gracia, siempre, le dijo, y le, me haga feliz, cuán, presión, con sí, Brillando este cual solo, yo cantaré, o siempre allí, su amor que me salvó. Libro 442, lo nuestro que yo es, vamos a tener el momento de ofrendas, hermanos, a los que prefieren poder depositarlas, con el autor de Santiago. Libro 442, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis, no te doy. Libro 442, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis, no me gratis, no me gratis, no me gratis. Libro 442, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis, no me gratis. Libro 442, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis, no me gratis. Libro 542, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis. Libro 542, lo nuestro que yo es, tomamos lo de amor, de gracia recibirse, no me gratis. Es más dulce que el amén, y tu misericordia es nueva calma de la vida. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy tu amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy tu amor. Tu amor por mí es más dulce que el amén, y tu misericordia es nueva calma de la vida. Tu amor por mí es más dulce que el amén, y tu misericordia es nueva calma de la vida. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy tu amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy tu amor. El aviso, de peticiones o gratitudes que ustedes tengan, pues es el momento. Vamos a tener este tiempo, concluyendo también con este servicio. Vamos, gracias al Señor que siempre se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hay que orar por eso, hermanos, que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Porque nosotros somos instrumentos de Dios, entonces debemos de anhelar ser usados por Él, y glorificar su nombre siempre. Entonces, estamos muy agradecidos al Señor, y sigamos orando por nosotros. Tanto por nosotros mismos, no en el sentido de orgullo, sino por nuestra vida, por nuestras cosas que a veces tenemos. Que Dios bendiga cada uno de sus proyectos, pero también, pues, orar por los demás, los demás hermanos. Hay que estar orando por ellos, y por sus vidas y sus familias. Pues bueno, entonces, vamos a concluir, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y esperar, pues, que la voluntad de Dios, si así es, pues, el próximo domingo, nos terminamos el largo ambiente. Vamos a tener esta oración, vamos a orar por todos nuestros hermanos, que no pudieron asistir el día de hoy. Oremos al Señor. Padre Santo, te pedimos por tu iglesia, Señor, que tú seas con cada uno de tus hijos, en todo el mundo, Señor. Donde quiera que se predique tu palabra, a veces hay libertad y a veces no la hay. Y para aquellos que sufren al predicar tu palabra, incluso, sufren la muerte. Señor, te rogamos por tus familiares, para que ellos estén bien, que ellos tengan ánimo, que tengan fe, que tengan esperanza todavía, Señor. Es difícil en algunos lugares seguir predicando la palabra, Señor. Es muy peligroso, a veces hay muerte, Señor, pero rogamos por aquellas personas valientes que están en esos lugares. Hijos tuyos a los cuales has llamado, Señor, y les has dado un propósito, Padre Santo. Te pedimos por ellos, que donde quiera que ellos se encuentren, misioneros, predicadores, que seas con ellos, Señor, que los bendigas y que los guardes. Padre, en este día, hoy, nos reunimos con mi iglesia. Asimismo, muchas iglesias en el mundo se reúnen hoy para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor, que tu fruto, Señor, permanezca en nosotros, que haya fruto en nuestras vidas, Padre. Que esa sea nuestra preocupación, nuestro anhelo, que podamos poner en práctica tus obras, Señor. Tus maravillas, que las podamos cantar y contar, Señor, al mundo, a las personas que nos rodean. Que ellos puedan ver que realmente somos hijos tuyos, que somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres nuestro verdadero Pastor. Tú eres nuestro Pastor que nos guía, que nos protege del mal, que nos alimenta con suaves pascos. Aún cuando estamos en tierras complicadas, Tú nos estás cuidando, Señor. Señor, asimismo, pues, te pido por tu iglesia, por nuestros hermanos que no pudieron asistir el día de hoy. Tú conoces en qué situación están. Róganos por ellos. Pedimos por ellos, Señor. Y los encomendamos en tus manos. Señor, que de regreso a nuestros hogares, nuestro Espíritu, el que has puesto en nosotros, siga glorificando tu nombre, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe de regreso, Señor, y que todo lo que vayamos a hacer en ese día, que sea tu honrar y glorificarte. Así sea que comamos, que vivamos, lo que sea que vayamos a hacer, Señor, que lo hagamos siempre para glorificar tu nombre, Padre Santo. Bendice a tus hijos. Gracias por ese tiempo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos, Señor. Amén. Que tú seas con cada uno de tus hijos, Padre Santo. Bendice a tus hijos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!